Bienvenidos a nuestra aula virtual. Hoy hablaremos un poco de historia sobre el mestizaje y el intercambio cultural en México. El mestizaje es el intercambio biológico y cultural de individuos provenientes de distintas etnias. El mestizaje en México fue protagonizado principalmente por dos grupos étnicos, que eran los indígenas y los españoles. La palabra mestizo proviene del latín y significa quien nace de padre y madre de distinta raza. En este caso, si el papá era español y la mamá era indígena, su hijo era mestizo. O bien, si la mamá era española y el papá era indígena, entonces el hijo o hija era mestizo, aunque estos casos de papá indígena y mamá española eran menos comunes. El mestizaje en México inició desde la llegada de los españoles y fue después de la conquista de México Tenochtitlán que inició el proceso de colonización en el que, para poder gobernar los pueblos que habían conquistado, decidieron reubicar a todas las personas en nuevas aldeas, formando nuevas ciudades. El diseño de las ciudades se caracterizaba por una plaza central, una gran iglesia y las calles rectas, y alrededor de la plaza central y la iglesia se encontraban las casas y también los cultivos. Ahora veamos un poco más de cómo surgió el mestizaje en la llamada Nueva España, que actualmente se conoce como México. Desde la conquista de México, la población indígena de la Nueva España descendió de manera drástica, debido a las epidemias que aquejaron a los indígenas, además de las numerosas batallas contra los españoles que habían pasado para evitar la conquista. Fueron estas las causas principales que generaron que, para finales del siglo XVI, la población de los pueblos originarios, es decir, de los indígenas, se redujo a poco más de un millón, de un total de 20 millones que eran antes. Pero así como la población indígena descendía, la población de origen europeo aumentó de manera paulatina, llegando así a cerca de 60.000 habitantes, a finales del siglo XVI. Esto debido a las migraciones de españoles y también de europeos, en busca de mejores condiciones de vida en la Nueva España. Pero el aumento demográfico también se debió al nacimiento de descendientes de españoles durante el virreinato, a quienes se les llamó criollos. Si el papá era español y la mamá de origen español, entonces su hijo o hija era criollo, es decir, un hijo de españoles nacidos en la Nueva España. ¿Viste? Esto es muy interesante. Por lo tanto, hasta aquí podemos observar la convivencia y mestizaje de dos grupos. Por un lado, los indígenas de nuestro país, y por el otro, los europeos, principalmente españoles. Así que, en un principio, el mestizaje era solamente de estos dos grupos. Pero eso no fue todo, porque posteriormente se integra un tercer grupo, formado por africanos, los cuales, en un principio, llegan al continente como esclavos. Los primeros esclavos de origen africano fueron llevados a la Nueva España por los conquistadores. Esto debido a la disminución de indígenas y también por la necesidad de buscar nuevas personas para el trabajo. Fue a fines del siglo XVI cuando el comercio de estas personas se hizo masivo y también regular, siendo muy común ver africanos en las ciudades, así como en las plantaciones azucareras y también trabajando dentro de las minas. Pero la convivencia de africanos con indígenas y con españoles generó también un mestizaje y, por lo tanto, una descendencia. Estos tres grupos habían hecho un mestizaje biológico y también cultural, pero no fueron los únicos, ya que, posteriormente, llegan los asiáticos, mismos que también formaron parte del mestizaje biológico y cultural de México, siendo así el cuarto grupo de etnias y culturas de la Nueva España. Los asiáticos llegaron en los galeones de Manila. Muchos eran embarcados como esclavos, pero otros eran tripulantes de esos navíos que se fugaban al llegar a Acapulco. Aunque se les llamaba indios chinos, en realidad su origen era variado, pues provenían de Filipinas, Japón, la India o también de China. Pero la convivencia de estos cuatro grupos, es decir, los europeos, americanos, africanos y asiáticos, da origen a lo que conoces con el nombre de las castas. Las castas eran formadas por los hijos de padres de distintos grupos sociales y étnicos. De acuerdo al origen de los padres, se le daba el nombre de la casta. Ahora, aquí puedes ver 16 castas que hubo en la Nueva España. Recuerda que estas fueron producto de relacionarse entre los diferentes grupos que existían en aquel entonces. ¿Ya identificaste cuáles son los grupos? Aunque al juntarse los cuatro grupos, no sólo hubo un mestizaje biológico social, que fue la descendencia de sus hijos o hijas, sino que también hubo un mestizaje cultural, el cual fue producto del encuentro, intercambio y asimilación de diferentes tradiciones, cuestiones, costumbres, prácticas, técnicas, creencias, valores y conductas entre distintas etnias, pueblos o culturas. El mestizaje cultural se caracteriza por la combinación y fusión de las características culturales de los distintos grupos étnicos, como el arte musical, la literatura, la pintura, la forma de vestir, la comida, los valores, la religión y la lengua. Asimismo, la fusión de tradiciones y festividades, además de costumbres de los diferentes grupos, dando paso a un intercambio cultural, que es el intercambio de todas estas características culturales de cada grupo. Es así como los alimentos, forma de hablar o la música forman parte de ese legado y mestizaje cultural, al cual también podemos definir como intercambio cultural. Por ejemplo, la carne de cerdo y el chicharrón fue traído por los españoles, pero las especias fueron traídas por los asiáticos. La carne de pavo era originaria de México, mientras que el café y la caña de azúcar son de origen africano. Todos los productos se intercambiaron para hacer nuevas comidas. Pero la gastronomía no fue lo único que tuvo un intercambio cultural. También en la música hubo un intercambio de diferentes ritmos y géneros, así como de instrumentos. Asimismo, se mezclaron e intercambiaron palabras como bachata, mochila y marimba, que eran palabras africanas. Y del náhuatl eran las palabras chocolate, guajolote, chile y metate. ¿Conoces alguna otra? Espero que te haya servido mucho este video y hayas aprendido más sobre las castas, además del mestizaje y el intercambio cultural. Además, no olvides suscribirte al canal y compartirlo. Gracias.